Con sombrillas impermeables, pelucas y sombreros, más de 100.000 fanáticos se dieron cita en la plancha del Zócaro de la Ciudad de México para ver triunfar a la Selección Nacional sobre Croacia. En su tercer y último partido de la fase de grupos de la Copa Mundial Brasil 2014. Después de un ajetreado pero intenso primer tiempo, cayó la lluvia. Más tarde, cayó el júbilo mundialista con los goles de Márquez, Guardado y Javier el Chicharito Hernández. ¡Arriba la pelota! ¡El rebato! ¡Fíjate Chicharito! ¡Más para Oribe! ¡Oribe! ¡Hermazo! ¡Chicharito! ¡Fíjate Chicharito! 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 ¡Fí no dejaron pasar la oportunidad para celebrar un contundente triunfo. 3-1, favor el tricolor. Al ritmo de Silito Lindo, al menos 80 mil aficionados tomaron el ángel de la independencia y con gritos, banderas y porras, festejaron el triunfo de la selección nacional. Para la silla rota, Amílcar Salazar Menor.